Bienvenido a tu canal, La Bruja Zafiro. La Bruja Zafiro Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro y el día de hoy les traigo por aquí un ritual muy bonito. Es un saumerio. Es un saumerio que nos va a ayudar muchísimo a la buena economía, a la buena suerte, a equilibrar las energías negativas porque vamos a trabajar con un cítrico. Estoy hablando de la naranja. Es naranja dulce con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Yo aquí tengo una naranja fresca, así como ustedes la ven en pantalla, pero a su vez, bueno, pues yo aquí ya tengo las cascaritas de naranja secas que se tardaron aproximadamente una semana en secarse la cáscara. Como ustedes saben, la cáscara de naranja es gruesa, así que sí se tomó como 7, 8 días para que se secara bien sequita y se pusiera así como tronadora, como doradita. Y ya con la mano hice los trocitos chiquitos para poderlas usar para ponerlas en estos carboncillos vegetales. Estos carboncillos vegetales ustedes pueden encontrarlo en las tiendas esotéricas y pues la naranja, si tú la pelas, te puedes comer lo que es la pulpa, pero la cáscara nunca tirarla, amigos, es bien importante eso. Mucha gente tira las cáscaras de naranja, pero no sabe de lo que se está perdiendo, que en este caso, bueno, pues se está perdiendo abundancia, prosperidad, buena energía, buena suerte y estabilidad económica. Para eso nos sirve la naranja, así como ustedes lo oyen, algo tan sencillo, pero tan poderoso. En la magia natural se utiliza mucho el saumerio o los inciensos de naranja, primeramente para armonizar, porque la naranja al ser un cítrico está limpiando y está armonizando, por ser una naranja dulce, también está armonizando, está elevando la vibración, está limpiando el lugar y aparte que tiene un olor muy rico. Aparte de eso, en el aromaterapia, también si tú hueles la naranja, bueno, en algunas situaciones mucha gente la utiliza hasta para, si hueles la naranja, el olor a esos aceititos, si tú hueles a naranja, empiezas a bajar de peso, empiezas a adelgazar, pero bueno, ese ya es otro rollo. El caso es que quiero darles a entender que la naranja, bueno, pues sirve muchísimo para muchas cosas. Te puedes hacer también test con la naranja para bajar de peso rápidamente, ya luego si ustedes quieren esa receta, se las voy a dar, es muy fácil. Y luego, luego bajar de peso con ese té de cáscara de naranja, pero bueno, seguimos en esto. Yo tengo por aquí unos carboncillos. Ustedes aquí le van a agregar cáscara de naranja seca, no le vayan a poner las cáscaras frescas, no se les va a hacer fácil comerse la naranja y dejar las tecatitas para quemarlas en ese rato, porque no les va a funcionar. Vean aquí cómo tengo yo el saumerio. Todo es humo que avienta, obviamente que está quemándolo, porque está seca la cáscara. Si ustedes la ponen así, no les va a funcionar, no van a sacar el saumerio que queremos si ponen la cáscara fresca. Así que por favor, pónganla a secar. Dejen sus cáscaritas en un platito. Y yo los pongo en un platito de barro y los saco al sol. Y ya en la noche los meto para que no les caiga el sereno y se humedezcan. Y al siguiente día vuelvo a sacarlos y así sucesivamente, hasta que ya se secan totalmente para poderlo usar. Este saumerio lo podemos hacer, amigos, en los negocios, en las casas, en cualquier lugar, en las oficinas, bueno, donde tú quieras armonizar y atraer la buena economía. Ahí es donde lo puedes hacer. Con muchísima confianza se los recomiendo. Es muy confiable hacer este saumerio. Y también si quieres atraer más dinerito, le puedes agregar una cucharadita de azúcar morena o azúcar blanca. Que más da mientras sea azúcar, está muy bien. Y también le puedes agregar un pedacito de canela a tu saumerio. Y así es como se tiene que ver, así como lo ven en pantalla. Y es buenísimo, buenísimo para limpiar, para atraer y para armonizar. Es muy, muy bueno. Ustedes también pueden poner este saumerio en el suelo y pararse junto al saumerio y saumearse ustedes mismos, sacudirse, sacudirse hacia el saumerio para que purifiquen su energía y venga lo bueno. Pueden hacerlo eso en su persona, pueden hacerlo en su negocio, pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo en su oficina. Incluso también pueden armonizar su coche, su auto, su camioneta. Cierran los vidrios, dejan el saumerio un minuto, dos minutos. Abren las ventanas, sacas el saumerio y ya quedó. Es con un minutito, con dos, quedará purificado allí dentro para cuando viajas, para cuando estás usando tu vehículo. Estés en buena sintonía, esté todo limpio en donde vas a estar y sobre todo que esté armonizado. Es muy bueno este saumerio y lo pueden usar para muchas cosas. Así que bueno, por lo pronto es todo. Solo quise traerles esto, háganlo y después me comentan cómo les fue, si les gustó. También déjenme un mensaje para saber de dónde me escuchan, de dónde me miran, de qué país son. Así que ya saben, estaré contestando por aquí los comentarios. Como siempre, nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.